Y nos vamos a saludar a Carlos Tejos. ¿Cómo está don Carlos con el aislamiento en que estamos? Bueno, son días difíciles Alfredo y hay que estar a la altura manteniendo las medidas de precaución, autoprotección, autocuidado que han sido profusamente difundidas por la autoridad de salud y la autoridad sanitaria. Acá en casa estamos bien, una cosa es el distanciamiento físico, pero algo muy distinto es el distanciamiento afectivo. Por lo mismo entonces debemos estar constantemente preocupados de nuestros familiares y amistades a través de un llamado telefónico, un whatsapp, un correo electrónico porque al final de la jornada lo más importante es el cariño que existe entre la gente, los niveles de solidaridad y también de responsabilidad frente a esta pandemia que estamos padeciendo y viviendo como nunca antes nuestras generaciones lo habían vivido. Pero siempre vestidos de optimismo y fe y pensando siempre, cada día, que esta cosa, esta situación tan asiaga que no estábamos preparados para ella, pasará pronto y estaremos una vez más contactándonos físicamente y entregándonos todo ese amor que parece que lo teníamos un tanto olvidado o guardado en un lugar de no tanta importancia, Alfredo. ¿Hay panoramas que nos puedas recomendar, Calditos, para este tiempo que hay que permanecer en casa constantemente? Mira, entre los panoramas que he encontrado para satisfacer la ansiedad y también con la intención de llenar el tiempo de cosas bonitas, fíjate que encontré una página en internet que se llama escenix.cl que demanda registrarse, donde hay variadas obras de teatro que ustedes pueden mirar desde su casa en conjunto con su familia. Están los niños de Winnipeg, Pareidolia, El Loco y la Triste y también me encontré en esa misma página, escenix.cl, con grandes obras del teatro, del afamado Teatro Nacional Ictus. Y ahí están las obras como Hecho Pendiente, La Primavera y Mi País Tienen Una Esquina Rota y también El Grito. Teatro Nacional para consumirlo en la casa con toda seguridad y llenar el alma de cultura, de arte, de artes de la representación y llenarse de cosas bonitas que hacen tanta falta en estos tiempos tan atribulados, Alfredo. Carlos, ¿y es posible visitar algunos museos famosos, por ejemplo? ¡Oh, los museos! Fíjate que como nunca antes, Alfredo, he revisado páginas en el ciberespacio, páginas de internet de museos como el de Bellas Artes en Santiago, el Metropolitano de Nueva York y Louvre en París. Pero fíjate que mi casa, por la cantidad de libros que tengo, es un museo que he puesto en orden para aprovechar bien el tiempo, mantener la habitualidad, la limpieza, medio maniático, eso sí. Y fíjate que encontré este libro de gramática, nueva gramática y básica de la lengua española, de la Real Academia de la Lengua. Y encontré unos libros de primero medio, Historia Universal de primer año medio de Ricardo Krebs, que estoy leyendo, retomando, y también Literatura Viva, también libros de primero medio. Nuestras casas son como museos, tenemos tantas cosas, así que he aprovechado el tiempo de ordenar y meterme en esas páginas. Es muy fácil, ponga museo en la barra, ponga museo de tal parte, o ponga simplemente museos, y usted puede realizar visitas virtuales y acortar las mañanas, acortar las tardes, aunque sé que en su casa hay muchas cosas por hacer, e insisto, debemos mantener la habitualidad de nuestras tareas, de nuestras funciones, y llenarnos de optimismo y hacer las cosas de la casa primero, y también no descuidar a los más desvalidos, a la gente que tiene más problemas, y estar con todos conectados. Como estamos haciendo ahora desde mi casa y tratando de hilvanar las ideas, Alfredo. Y también hay buenos libros para leer. Y hablando de libros, te diré, Alfredo, y a ustedes en sus casas, que hay mucho por leer en el ciberespacio. Pero quiero destacar una página de una editorial, Planeta Libros, de España, donde han tenido la gentileza de permitirnos descargar libros, no son muchos, serán unos 10, 15 libros, pero que apuntan a un público variopinto, gente adulta, niños, gente que le gustan las manualidades, la cocina, y se pueden bajar hasta 10 lecturas, porque son libros con libre acceso. También permite asistir a conferencias, y hay algo muy bueno en Planeta Libros de España, que hay recursos de audio, y les recomiendo uno que se llama El Cuarto Mono. Ahora, si le interesa la lectura y bajar en un PDF la publicación, les cuento que están dos libros que son fundamentales, que son muy entretenidos, yo ya lo leí, que se llama La Sombra del Viento, y otro que fue convertido en una exitosa serie de televisión que se llama El Tiempo Entre Costuras. Hay mucho para leer en el ciberespacio, así que encontrarán lo que andan buscando, Alfredo. Hay mucho, mucho que leer. ¿Y tiene alguna recomendación para ver en la televisión de hoy? Bueno, Alfredo, y respecto de la televisión, te confieso, les confieso algo, no me despego de la programación de la red televisión, parto con el matinal, que además se repite de la madrugada, que es una muy buena compañía. Te cuento, además, les cuento que yo no tengo cable, consumo televisión digital, los canales nacionales de libre recepción, y me informo a través de los noticieros, hago zapping, no me quedo, no me caso con ninguno de los noticieros de la televisión abierta chilena, y trato de mitigar un poco la ingesta, permítanme la palabra ingesta de información, porque de repente uno se empieza a saturar y el ánimo puede decaer ante tanta noticia tan asiaga, tan negativa. Solamente me quedo con las versiones oficiales, reviso la prensa escrita, que me da siempre mayor confiabilidad, una forma de formación profesional, pero sobre todo he visto mucho YouTube, y buscando los cantantes que causaban furor en mi primera juventud, allá en las medianías de los años 80, así que veo mucha música en inglés y en castellano, recuerdo a la Rocio Durcal, a quien, a José Vélez, a la Madonna, y a tantos grupos, y trato de recordar buenos momentos para vestirme de ánimo y optimismo, para enfrentar cada una de las jornadas. Hay que estar un poco alejado de la televisión, yo muchas veces la tengo solamente como casi música de fondo, es mi opción, para no saturarme y mantener la calma y mantener el optimismo, dos elementos de la dimensión afectiva emocional, que debemos mantener muy fortalecidos, no sé si opina lo mismo Alfredo, pero hay que estar informado, pero en la medida justa, no saturarse de información. Gracias Carlito, cuídese por favor, y hasta un próximo contacto, ¿le parece?